¡Vamos! Perdona, joven. ¿No te han enseñado a llamar? Venga, sal fuera. Llama esta vez. ¡Cuando quieras! Corazón de piedra, soy Lepidóptero. Te concedo el poder de la venganza sobre los que te molesten. Sí, Lepidóptero. Bien. ¿Vas a llamar? ¡Quim! ¡Quim! ¡Vamos! ¿Has visto? ¿La policía? ¿El ejército? ¿Qué ocurre? Tenía la voz de Iván. ¡Se ha transformado en un supervillano de verdad! ¿PPS listo? ¿Batería lista? ¡Me voy! Oye, ¿a dónde vas? Donde hay un supervillano, siempre hay un superhéroe cerca. ¡No me lo pierdo! ¡No! 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 Tranquilo, a mí no me hace demasiada ilusión. No me puedo creer que haga esto. ¡No! Y ahora, bichito, ¿cómo vas a ir a por los dos? ¡Cataclism! Siempre me he preguntado, ¿y si usar mi cataclism con alguien? ¡Flucky Charm! Una piruleta, ¿qué tengo que hacer con esto? ¡Piénsale, D-Bug! ¡Ey! ¡Tengo un regalo de San Valentín! ¡Ah! 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 Parece que cada vez eres más dulce. ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ladybug! ¡Ah! No la veo, ni al faraón. Ahí están. ¡Eh! ¡Espere! ¿Quién es esa joven diosa con lunares que aparece en el papiro? Es Ladybug, mi eterna enemiga. Puede que mi archienemiga me detuviera hace cinco mil años, pero esta vez no evitará que traiga a Nefertiti de nuevo a la vida. ¿Ha dicho Ladybug? ¿Pero hace cinco mil años? Todo el mundo tiene un pasado del que hay que aprender. Pues, ¿te conservas bastante bien? Ahora entiendes, porque soy mucho más lista que tú. ¡Oh, Ra! ¡Dios del Sol! ¡Yo, el faraón! ¡Te entrego un alma pura en sacrificio para que Nefertiti vuelva! ¡Yo te alabo y te hago esta ofrenda! ¡Junto a mis momias, te suplicamos que la princesa Nefertiti reviva! ¡Revive, Nefertiti, revive! ¡Revive, Nefertiti, revive! ¡Revive, Nefertiti, revive! ¡Revive, Nefertiti! ¡Revive, Nefertiti! ¡Revive, Nefertiti! Hay que salvarla antes de que acabe el ritual. Si no, desaparecerá para siempre. ¿Y qué hacemos? Tú a por las momias y yo a por el faraón. ¿Por qué me dejas a mí un montón de zombies y tú solo te vas a enfrentar a uno? Porque soy la única que puede capturar su akuma. Y además, porque tú eres el más valiente de los dos. Ya sé que no lo piensas, pero disimularé. ¡Suscríbete al canal!